Hola chicas, yo soy Braña, bienvenida a Clandestine. Hoy les traigo un vídeo de productos de maquillaje que he comprado en todo el mes de abril y quería mostrarles todos los maquillajes que he comprado. Antes de comenzar el vídeo quiero decirles que la semana pasada no le subí un vídeo porque estaba en el hospital, tenía mi niña enferma y tuve 5 días en el hospital. Y por eso no le pude subir vídeos, tampoco he actualizado mucho lo que es el Instagram, así que ha sido por eso. Y nada, también quiero decirles que quiero comenzar a hacer vídeos de maquillaje, pero estoy buscando una lámpara anular para poder hacer ese tipo de vídeo, ya que con una lámpara anular se ve mucho mejor lo que es el rostro y todas las facciones de la cara, se ve mucho mejor con ese tipo de lámpara. Aparte de que se puede apreciar perfectamente los acabados mucho mejores. Este tipo de lámpara que tengo aquí no me sirven para los vídeos de maquillaje, entonces pues por eso no hago vídeos de maquillaje. Pero quiero comenzar a hacer vídeos, como les expliqué, estoy mirando una lámpara... Pues nada, vamos a comenzar el vídeo. Les comento, yo nunca había entrado en una tienda que se llama Kiko, es una tienda de cosméticos y de productos, tanto del cuerpo como de la cara y de maquillaje. Es una marca italiana, está aquí radicalizada en España, hay un montón aún en Europa. Y según me ha contado la dependienta, que también lo tienen en Estados Unidos, ya comenzaron a expandirse a Estados Unidos. Y nada, es que nunca había entrado porque no sé, siempre he pasado por ahí, nunca había, no me llamaba la atención. Y hace unos días entré y me compré algunas cosas. Esta Kiko, también tiene una aplicación en el móvil que tú enseñas lo que es tu código de cliente, ahora le muestro, tú enseñas tu código de cliente, que yo lo tengo en el móvil, es esta Kiko, esta aplicación, se te abre enseguida, y mi código de cliente es este, yo compro y me pasan el código de cliente y automáticamente tengo puntos, y esos puntos los puedo canjear por cualquier producto que quiera. Nada, les voy a mostrar lo que he comprado, lo que es en Kiko. Lo primero que quiero mostrarles, yo necesitaba una prepase de maquillaje, y en Kiko encontré esta, es tipo corrector, corrector de imperfecciones, me tapa todos los puntitos que tengo en la cara, o todos los huequitos, así tipo, antes de maquillarme me la pongo, y es súper cremosa y va muy muy bien, es esta. Aquí, esta creo que cuesta 15 o 16 euros, va súper bien, lo cogí el más oscuro, porque como soy morena de piel, pues he cogido el más oscuro, es este. Esta se lo recomiendo porque es la primera vez que utilizo una prepase de maquillaje, y va muy muy bien, aparte te protege un montón la cara. Lo segundo que quiero mostrarles es, yo lo quería, un spray de estos, que cuando tú terminas de maquillarte, te rocea un poco la cara y te dura más el maquillaje. Pues en Kiko he conseguido esto, este spray, mira, Face My Kid, a ver si es. Este cuesta, creo que son 8 euros, 9 euros, no recuerdo muy bien. Me lo he utilizado y también va muy bien, aparte el olor, te deja un olor súper, que no te deja un olor desagradable, ni tampoco se te queda pegado al rostro. Es un spray de cara para que el maquillaje dure mucho más horas. Esto que les quiero también mostrar es, esto es un lápiz, un lápiz de labios, es un lápiz rojo, yo quería un lápiz, yo quería algo en rojo, este lápiz también trae su sacapunta, yo quería un lápiz rojo y me compré, un par de labios y me compré este. Yo se lo vi a la dependienta y le quedaba hermosísimo, yo me enamoré de este lápiz, fue amor a primera vista. Es este, ay, verdad, aquí vea como pinta, súper rojo. A la dependienta, de verdad, a la dependienta le quedaba súper bonito. Lo otro que les quiero mostrar es esta toallita de cara, me he comprado una toallita, una para limpiar, para remover el maquillaje, para tenerlo en el bolso. Es un removedor de maquillaje y va súper bien, no lo he utilizado, pero se lo he visto a una chica porque a mí me gusta buscar opiniones, me gusta buscar opiniones en internet y he mirado las opiniones de la toallita y he visto que dice que hay varias opiniones, pero la mayoría de opiniones son buenas. Pues estas toallitas. He comprado cuatro labiales, son estos. De estos he tirado las cajas, no sé por qué, pero me dio con tirarlas. Yo quería unos labiales mates y el primero que he comprado es este. Este es el 800, el número 800. Y es totalmente, es como un brillo de labios, pero no pinta mucho, es muy poquito, pero por lo menos protege y es humectante. Es el número 800. El otro que les quiero mostrar es este, es el número 802. Es un poco más oscuro y también es un poquito así. No pinta mucho, pero no es fácil. A ver si se ve. A ver, ahí se ve un poco así. Este. Y el otro que les quiero mostrar es el 901. Este es, este pinta un poco más, es más clarito, más oscurito. Y a ver, ahí, ves, es el de arriba. Es este. El último este es un bálsamo para el labio, para proteger lo que son los labios. Lo llevo puesto. Es de Tutti Frutti. Mira qué chulada lo que es el envase, es súper chulo. Es la parte de afuera, muy cookie. Y es este. Aquí. A ver. Pinta un poco, es un bálsamo, pero es este. Y huele súper bien, me encanta. Estoy como mi hija, que huele absolutamente todo. Toda la comida del hospital, antes de comerlo, la olía. Y, por último, esto no es de pico. A ver. Yo no, hace un tiempo, yo quería comprarme una base de maquillaje de la marca Dior. De Dior King Star. Creo que compré una, con la Cosmopolitan o la L, o ella, no recuerdo, o la Woman, no recuerdo qué revista fue la que compré. Que me vino una muestra de la base de Dior. Y es la primera vez que utilizo muestras de revista, porque en realidad no, no la, nunca la he utilizado. Y yo quedé, y yo quedé tan impactada con esa base, que dije yo, me la tengo que comprar, me la tengo que comprar. Y al final me la compré. Es la base que llevo puesta ahora mismo. Es una base súper, es buenísima. Es de Dior, de Dior, de Dior King Star, y aquí está Dior, esta, Dior, aquí, Dior King. Yo me compré la 040, que es la que más se asimila al color de mi piel. Porque tampoco voy a andar como un payaso, con la cara súper blanca, como hay algunas personas que llevan la cara súper blanca ahí. O muy morena, morena. Yo, cuando compro una base, trato de que, de que sea, de que sea un poco, de que la que más se asimile al tono de mi piel. Y nada, chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte a mi canal. No olvides, si te ha gustado este tipo de vídeo, no olvides darle like a este vídeo. No olvides suscribirte en mis redes sociales, en las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Twitter. Y esto ha sido todo. Será hasta el próximo vídeo. Bye.